Amigos, en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer estas lindas estrellas. Como pueden ver, lucen bastante. Te pueden servir para tus fiestas, para tu árbol de Navidad, o para formar una coronita que igual te va a donar bastante. Además, son muy fáciles y muy rápidas de hacer. Para ello, vamos a necesitar parillas de papel, papel, pegamento o cola blanca, pintura acrílica, el color que prefieras, y diamantina del color de la pintura. Estas estrellas van elaboradas en dos partes. Como pueden ver, son dos triángulos que vamos a formar. Luego las vamos a encajar, a pegar, formando la estrella. Para esto, vamos a necesitar, vamos a empezar con dos varillas de papel, las cuales vamos a marcar en dos partes. Ejemplo, aquí marcamos una, vamos a marcar otra parte que sea igual tamaño, y marcamos aquí y marcamos acá. Tomamos la otra varilla, y vamos a marcar, hacer otras dos marcas, tratando de que también sean de igual tamaño. Como en este caso. Aquí tenemos nuestras dos marcas, uno y dos. Ahora vamos a tomar nuestra varilla, y vamos a formar un triángulo. Vamos a acentuar las orillas de nuestro triángulo, las esquinas. Ahora, con la varilla larga que nos quedó, esa la vamos a dar vuelta sobre la varilla corta, que nos quedó en un lado. Ahora, aquí, nos toca pegar otra varillita, cortamos un poquito, le ponemos una gotita de pegamento, y vamos a encajar otra varilla. Encajamos la siguiente varilla, para seguir tejiendo. Lo que vamos a hacer, es irnos a la siguiente esquina, de nuestro triángulo, y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar vuelta, en la esquina, y sacamos hacia adelante, yendo hacia la siguiente esquina, donde vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar vuelta, y sacamos hacia el frente, ahora aquí, llegamos a la parte donde empezamos. Vamos a hacer lo mismo, a dar vuelta, sacamos hacia el frente, y aquí, es momento de poner más varillas, vamos a poner tantas varillas, como necesitemos, y vamos a ir tejiendo, de la misma manera. Seguimos tejiendo, amigas, como lo veníamos haciendo desde el principio, y si ustedes se fijan, a medida que vamos tejiendo, va subiendo de volumen, nuestra estrella, nuestro triángulo, ustedes ven, va ascendiendo, y ahuecándose. aquí nada más hay que cuidar, en esta parte, donde damos la vuelta, que quede parejito, esto. Es darle la vuelta a una esquina, seguimos con la siguiente, y para rematar, lo que vamos a hacer es, poner un poquito de pegamento, vamos a meter, esto que nos sopro, por debajo de la, siguiente barrita, esperamos que se seque, y cortamos el excedente. De esta manera, tenemos nuestro primer triángulo, una de las partes de la estrella. Vamos, cuando tengamos ya los dos, pues ya lo único, que nos queda por hacer, es pegar, esto se hace también, con, el pegamento blanco, o cola, o el pegamento que ustedes tengan. Encajamos, dejamos pegar, y tenemos nuestra estrella. Aquí ya lo único, que resta, sería, darle una capita de pintura, puede ser vinílica, acrílica, en este caso, yo estoy usando, la pintura acrílica. Al momento de, pintar, vamos a dejar caer, diamantina, ya se quito, le damos una capa, de barniz, o acetato, para que no despegue, la, diamantina, y finalmente, tenemos nuestra estrella. Espero haya sido claro, les haya gustado el video, y, den me gusta, y con eso me ayudan bastante. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!